Fueron más atentos y bueno, ahora solo te ha recuperarse y pensar en Santos. ¿Por qué entró tan mal el equipo? Yo la verdad, también no entramos tan mal si no nos entramos concentrados. Por lo menos, acabamos la final de los primeros 15 minutos, nada más que nos hicimos a venir encima, y así fue. Pero vas a manejar mejor esos minutos al inicio, porque si le ganamos a Guapiles estamos en la sub-final. Así que esto va a ser el próximo lugar.